Que se aguante El amor tiene sus pros y sus contras Agentes Nocturnos Series de Netflix Nosotros nos vimos La de bronca ¿Bronca? Si Yo he visto 3 capítulos Nosotros lo vimos los 10 Ya lo habéis visto los 10 Si, la semana pasada vimos los 10 capítulos De traición Eso era el del Dardelli ¿Y qué tal esta? Espera, si he visto 3 capítulos de momento Pues yo quitaba el capítulo final Y lo dejaría al 9 Que son 10 capítulos Para mí el 9 sería un cierre perfecto Está entretenida Que bien se cuida el cabrón, el actor ese Es que se cuida muy bien el actor ese El tío se mantiene joven Y ya tiene que tener su larga Con verá su al osito y tiene una piel También la genética Es que ella es súper bajista Es una manzana Ah, la otra La puta Pero es que ahí me mezclan Porque el marido es japonés Dicen que es japonés Ella es china Yo se la pondría a Jin Es una película que contraten a ese hombre como Jin Sakai O también está el actor de verdad Que se llama Ay, Daisuke Daisuke, ¿no? Se llamaba el actor que pone la cara a Jin Sakai Daisuke Y este se llamaba ¿Cómo se llamaba el actor este, Iván? De la serie que viene fallada, de broncas Era... Josh Lee O algo así Es súper alto el pavo ese Que encima ella es buharita Sí, sí Al que le pegaría a Jin Sakai es un actor Pero que se, ya está mayoso Pero si... En su época había regalado Uno que hace siempre películas de samurái Es que existe, de verdad Lo que no sé si es actor o modelo Pero le puedo No, 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 no Ve, ánimate Ah, ¿te escuchas música? Yo sí Ah, yo no Será por el copyright Falta un tercero tocando la... La o no Otra cosa Cada uno toca un instrumento Pues eso tiene copyright, en serio Yo qué sé Pues si es... Son de... Ponía de... Vamos, que no tendría por detener No, no Qué sonido Eh, Iván Yo toda la mañana siento sed, eh Toda la mañana Desde que me has traído A ver Si se nota por hablar o no Ahora cuando puedan bajar Vamos a dar un puntamiento esto Y lo tiramos Lo otro Coño Claro que me ha comprado Y van de golosina De chuche Vale Vale Esto es nudo de tate ¿El qué? Toma ¿Qué? Ah Esto es nudo de tate Muerte No sabes los mensajes con voz Como que no Debería No lo tengo quitado Está anti-cansino A ver Hola, ¿qué hace? Mira, Iván A mí sí Sí se ve, Iván Oye, la película Sé que me has grabado Del Del Josh Hartnett ¿Cómo se llama la peli? Que creo que es la que me la dijo Manu De ver Y es la que más graba tú A ver Yo las veo Las invocaciones, Iván ¿Y las has oído? He visto Pues creo que me la dices tú Hace un par de semanas Buenas, Jorginho Estoy sin cámara hoy Porque estoy tumba en la cama Sigo pachucha Pero ¿Quién es? Y a Hardy, eh Josh Hartnett A mí no He puesto dos y nada Pues mira, ha salido ahora mismo Yo te la acabo de ver Pues que no sé Como sale En The Faculty Es que no sé La de 28 Días de la oscuridad Operación Fortuna Este llama La peli Ah, vale Sí Esa, esa sí Esa, la que vi yo Ah, yo a esa la Me la veré luego Eso por el transporte El pago de transporte O el otro paso ¿Te metes, Jorginho? Iba a estar poquito Te metes, Jorginho Esa está divertida, está buena Yo me la llavé Porque sale Josh Hartnett Simplemente Pues yo me la bajé por el otro Por el... Jason Staffan Jason Staffan O algo así Estaba pensando No sé si Dos semanas antes Estaba pensando Digo ya No salga en película Pues que Jason Staffan O que da buen día Tiene una Tiene un fusil Legendario Tengo el pescado azul Una cora verde Aquí, aquí, ¿no? Sí Uno ha bajado El otro tiene que estar por aquí Está a cuatro patas Ah, no andará Yo estaba solo No sé ¿Quiere la legendaria esa o no? No, la tengo morada Tampoco hay mucha... Bueno, ahora Esa la tiene algo mejor Si la tuviera azul, sí O verde Tengo moradita Mora, 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 moradito ¿Tienes que sonar la mierda esta o te quieres ir por otro lado? ¿Tienes que ir por otro lado? No Dice No la quiso ver conmigo Y cuando se enteró de que salía Josh Entonces sí Ahora la ve Culpa tuya Que no me dijiste que salía él Pues se dice No jugaste las buenas cartas Digo Vale, entras, Belén Voy a estar muy poquito hoy Que sigo pachucha Estoy en la cama Por eso estoy sin cámara O sea, el te iba a malamarca esa que he puesto Llevo todo el fin de tosiendo Como apos de perro Si ponéis comando Jill Tenéis esta invocación nueva Sabrosona No hay nada que ir por otro lado No hay nada que ir por otro lado Por ahora me estoy tosiendo Como mañana esté mejor Me pongo el resident Dejo ahí dos escudos Tenía silenciado Twitch Y pensaba que no estabas hablando Sí, es que ando Ando pachucha, por eso no tengo la La cámara puesta Porque si tumbas Pues si le os queréis meter Jorginho y Berén Avisarme, yo os dejo el hueco Muy buenas herreras, que tal estás Que tal estás amigos Tenéis invocaciones nuevas Con exclamación Jill Voy a estar poquito hoy Son las 3 y cuarto Pues a las 6 o 6 menos cuarto Como mucho estaré, vale Más o menos Sí, yo estoy al fin de Tosiendo muy fuerte y me duele la garganta Si mañana estoy mejor al Resident Y si no me encuentro bien Pues alfalgáis Y si el martes ya me encuentro bien Pues le doy con Jill Valentine Muy buenas Rayokis, bienvenido Cuánta gente queda todavía Sí No me han visto a nadie Al pavo este Ya está Ah bueno, sí A ver si no lo he contado Porque Muy buena es Emanuel Y Manuel Sabrosón Sí, por eso estoy hoy sin cámara Hay que espanzurrar en la camita Ricamente Mira, Belén se mete Me ha dicho Tenías que decir Sí, estoy descansando Estoy tumbado Lo que pasa es que me aburro tumbar Luego me pondré una película ¿Qué me ha pasado Iván? Para que la vea Para entretenerme Pero tumbar estoy a gusto ¡Ay, aquí tengo uno! ¿Sabes cuál me vi ayer por la noche? Que iba a ser quedado dormido Por cierto Yendo la peli La de Resident Evil Ojo, la última esta de CGI Que sale el Chris Y Rebeca Simbers Y Leon Está en Netflix Y la quitan Al final de abril La quitan en Netflix Así que Aprovechar Yo que no me acuerdo Yo me he viciado La serie De la caza Yo me he viciado Con la serie De la caza ¿En qué Plataforma? Belén La caza No sé cuál es Netflix Caza Resident Evil Vendetta Eso Eso La de Vendetta Ahí va otro El día de tirar tinta Y la quitan Sí ¿Tienes balas de la pesa? ¿Tienes balas de la pesa? Toma Tengo treinta Joder Yo tenía Me pillan algún cadáver O algo Vamos para allá A ver Belén Ha dicho algo Jorginho De si va a desayunar O se mete Estamos en Discord Beléncita Por si quieres hablar Buscaré el desayuno Y más tarde Vale Pues si mientras tanto Te quieres meter Emanuel Hasta que venga Jorginho Te puedes meter También ¿Vale? Lo decía por eso Por si quería jugar Emanuel Mientras Hasta que se venga Jorge Te puedes meter tú Emanuel Se me ha hecho ver Alguien Y si queréis hablar Os podéis meter A Discord ¿Querés una gorda Legendaria? Te la salto Con la llave No porque fallo mucho Estoy con el azul Con esta en la paña Estoy por cogerme La próxima partida La cobra Creo que se me ha roto El micro Tengo que pillarme Uno nuevo Del chino Mientras Se le ha jodido El chino Muy buena Manuel No sé A Fardy No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Y hay mil cosas Hay otra Si fácil Puedo entrar Pues se va a meter Belén Y Emanuel Si os queréis turnar Emanuel y tú Hasta que venga Jorge Ven por mí No hay problema Ahí hay uno Vale Ya como vosotros veáis O os turnáis O hacéis un doblete Vosotros Ya como Joder Me están dando Candelitas de la buena Yo tengo la mierda esa Tío Con eso del espacio Y su puta madre Pesado Manda mal Mándame al bicho Para durarme Madre papá Sabrón lleva la mierda De la espada Del arma De la escena Se lo escojo Hijo de puta A ver A ver Se me ha roto El micrófono Una hora aproximadamente Vale Pues tenéis una hora Emanuel y Hardy Para intercambiaros Si queréis Y si no queréis Intercambiaros Entre uno y el otro Pues Los hacéis parejas Ya como veáis Angelio X Killer 102 Se ha unido A la villa de la coja Otro paso Te podías ayudando Mucho Igualmente ayudan A curar Hay que echar a los dos micros A Belén A Beléncita Sabre Tienes una cobra azul Buena Ahora te doy yo balas Dime de cuál es la que te hacían falso Y te doy la mitad Tengo 300 Tengo 300 balas Toma Uno de estos Ese oso está de adorno Nada más Píatelo Píatelo Ese oso está de adorno Nada más Aquí que hay Aquí hay Aquí hay Aquí tiene más Esto Mira que era llave A ver No tenía ¿Qué armas tienes? No tienes nada Tengo Su Fushi azul Y una cobra azul Es una cobra mora Para de a saco Tengo llave De igual Te voy a sacar Tengo tres ¿Dónde estás? Hay escopeta No Está solo la pesada Y ya tengo yo de esto Y aquí hay balas Tío Hay coño Aquí tienes una cobra Dorada La mía Mira Esas son tus cosas El cabrón No ha dado tiempo No ha dado tiempo Me pillo Pero así Corra Cierra Olvo pasos Olvo pasos por aquí Fíjate Ahora me lo marcan Aquí tengo Alguien a marcar los pasos super tarde porque los he estado viendo desde lejos ven para arriba y se me sorprende que marta dan dándole a ese capullo caña tan manca soy que te sorprende cuando mato pues yo diría que le estoy echando menos menos porque llevo desde llevo sin jugar a este un par de días aqua al forna y que no le estoy dando tanta caña como la temporada pero es porque estoy variando con un juego de historia por eso estoy jugando de menos y aprovechando que fallgay no empezó la temporada no porque cuando empecé fallgay lo voy a quemar allí están pegando busca la risa de esqueletor pipo se lo dije verdad se lo dije y se me olvidó me hizo esta de pedos esta de gil también tenéis esta nueva de dólar es que patina el cabrón es que patina el cabrón patinaje si para allí se había ido uno por allí si cuidado si esta el que el Eren no pero por allí también se había ido lo que me dos son que esta haciendo eso este tira granada no lo veo tío no esta donde la ropa esta detrás de la ropa ahí debajo a la forma de la mía ahí 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 hay una ahí ahora también joder me da que mala soy macho tío que pesado que por lo vas a buscarlo me ha parecido haber uno aquí arriba eh si si uno ha ido por allí no no a tu derecha donde te estoy marcando arriba arriba en la montaña no 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 en el edificio esta saltando ahí hay otro allí allí hay otro allí allí hay otro allí no me gusta ese de allí arriba nos puede reventar no estamos vamos a hacer el rodeo vamos por allí ese aquí aquí hay un pavo aquí hay un pavo que es el que nos pueden joder porque está al menos alto que nosotros está arriba del todo si si le he visto saltar no 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 me queda la vuelta madre mía no se que ha hecho que te estaba mirando a ti y a mi no bueno mejor pues nos quedan dos y creo que están sueltos eh son de diferencia ahí había uno ahí había uno antes a ver si se ha bajado es el Eren y el otro los dos que quedaban de antes se podían matar entre ellos estaría bien pero a lo mejor iban juntos no? ya aquí 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 esta hoja mierda esa de gritando se hizo una puta 122 bueno por allí por allí por allí joder ole buenavisima buena primera partida primera medicatoria joder doble chel con Manuda que todo lo da pero que ha pasado que ha pasado que Manuda y Marta han ganado pim pam pum toma la casitos chi o muy bien y ya está ya está y